... ... Esta dinámica surge al ver que en Iruñería se estaban dando condiciones similares... ...no vimos que en diferentes pueblos y barrios se estaban dando procesos participativos... ...para crear movimiento juvenil y sobre todo que se estaba pasando un poco... ...en un plano de la construcción y de la necesidad de la autogestión en diferentes ámbitos... ...entonces al ver que eso se estaba dando y que luego ya también a nivel de Iruñería... ...hay gente que ya lleva trabajando en proyectos y en el tema de autogestión... ...pues vimos que era la oportunidad para poderle dar un empujón a todo eso... ...visibilizar todo ese trabajo que se está haciendo a nivel local... ...y un poco darle ese empujón. Por un lado, estamos jóvenes que estamos un poco con la dinámica... ...deraikunchalanetanarigara, es una dinámica nacional... ...que está juntando a diferentes jóvenes en diferentes ámbitos... ...con la intención de preparar unos encuentros a final de año... ...entonces por un lado estamos esa juventud y nos hemos juntado con otras gastes de Iruñería... ...que trabajan en otros espacios, en otros ámbitos... ...entonces hemos juntado un tal de hecho bastante diverso y hemos ido a las que hemos estado un poco impulsando esto... ...y sobre todo remarcar que nosotras vemos esta dinámica o estas Yardunaldis como una caja de herramientas... ...lo que queremos es ofrecer una caja de herramientas para que la juventud... ...que está organizada en diferentes ámbitos y en diferentes espacios... ...pueda nutrirse, pueda aprovechar esa oportunidad, esa caja... ...pueda coger herramientas para luego aplicarla en sus espacios de trabajo y de lucha. El resultado de todo esto son unas jornadas de dos semanas... ...que empezarían el día 30 de mayo y terminarían el 11 de junio... ...y bueno, se abrirían en estos diferentes espacios de debate y de reflexión... ...pues con diferentes invitados como Marina Sánchez para hablar de economía feminista... ...la oficina de precarios de Madrid y bueno, pues diferentes iniciativas como R. Caleor o la Cabe. Con esto queremos poner el peso en el último día que sería el del día 11... ...que vamos a realizar la dinámica de Era y Cunchanda... ...que serían, bueno, pues debates igual sectoriales de diferentes ámbitos... ...o temas como feminismo, vivienda, etcétera... ...y bueno, pues en estos queríamos poner un poco en práctica... ...pues igual todo lo que hemos aprendido durante estas dos semanas. El día 11 la idea es un poco, bueno, pues darle forma a todo lo que hemos aprendido... ...durante las jornadas y bueno, pues el objetivo es que nos juntemos... ...la mayor cantidad de jóvenes posibles y bueno, la idea sería repartirnos... ...en diferentes grupos para hablar sobre diferentes temáticas... ...y para poner unas bases de qué posibilidades puede haber en Iruña... ...sobre posibles proyectos futuros y un poco también para que sirva... ...de motivación para todos y todas. Después de esta dinámica habrá una comida en la Plaza Compañía... ...en el mismo sitio que todo lo anterior y saldrá una calle gira a las 6 hasta la Rocha Pea. Por eso queremos invitar a toda la gastería de Iruñerría... ...a que participe en todas las jornadas, pero en especial el día 11... ...porque el día 11 lo vamos a pasar pirata.